A 10 años de la caída de Fernando de la Rúa, hay varias marchas de organizaciones políticas y sociales en el microcentro. Así es, concretamente en la Plaza de Mayo, allí está Fernando Alonso. Fernando, buenas tardes, te escuchamos. Vean qué está pasando, vean esta imagen. Es con lo que termina decididamente la marcha de organizaciones sociales a 10 años del estallido que terminó con la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. Incendiaron el arbolito de Navidad de aproximadamente 10 metros de altura y la columna de humo, el hongo de humo negro, es realmente impresionante. Ya algunas organizaciones habían incendiado Quebracho, había incendiado parte de la gigantografía que exhibe las fotografías de reporteros gráficos enrolados en Águerra en el obelisco. Bueno, ahora, cuando ya había terminado el acto, que ocurrió, hay que decirlo, sin ningún tipo de incidentes y fue masiva la concurrencia a la Plaza de Mayo. Mucha gente y muchas de ellas todavía se están desconcentrando. Alguien, algún sector, alguien que nunca falta, arrojó una cubierta encendida a fuego al pie del árbol de Navidad y produjo lo que ustedes ven en este momento, que en apenas 3 minutos, 4, se consumiese totalmente el árbol de Navidad. El gran temor que había es que caiga esto, porque en el momento que comenzó a incendiarse y el gran temor que hay todavía, fíjense ustedes, allí la gigantografía, las lenguas de fuego que todavía arroja esta gigantografía encendida al lado del árbol de Navidad. El miedo es que se propague el fuego, que se caiga este árbol incendiado, esta estructura de alambre caliente sobre la gente. Este es el miedo. Bueno, esto es lo que está sucediendo a esta hora. Hay que decir en realidad que la marcha se dio sin ningún tipo de incidentes y que llegó mucha gente por Diagonal Norte, por Diagonal Sur, particularmente por Avenida de Mayo. Por Avenida de Mayo también hay que señalar, entre otras cosas, que algunos hicieron un alto sobre lo que era el HBC, desde donde partieron gran cantidad de disparos. Ese 20 de diciembre de 2001 que terminó con más de 30 muertos. Y allí que había un gran vallado y mucha fuerza policial y en el mismo lugar funciona, en el mismo edificio funciona, la embajada de Israel actualmente. Bueno, algunos encapuchados con palos pegaron a las vallas durante algunos minutos. Pero otra cosa no, no hubo ningún ataque a comercios, no hubo ningún ataque a ninguna dependencia. En particular, más allá de algunas pintadas que se vieron en el Cabildo y en la fachada de la Jefatura del Gobierno porteño. Esperemos que esta desconcentración se dé con normalidad, con la misma normalidad y tranquilidad con la que llegó. ¿Quiénes estuvieron? Bueno, estuvieron en este acto, hicieron uso de las palabras de algunos, muchas organizaciones sociales, muchos partidos de izquierda, muchos de los que fueron candidatos en las últimas elecciones. Así estaba Altamira, Castillo, Bill Maripol. Bueno, muchos que también resultaron electos y expresaban no solamente lo que puede llegar a ser particularmente la postura de reclamo para que haga justicia. Recuerden ustedes que en el mes de marzo, aproximadamente, febrero o marzo, se va a juzgar 5 muertes de ese 20 de diciembre donde tiene, obviamente, donde está imputado Fernando de la Rúa. Alrededor de todo esto, lo que podemos decir que hubo expresiones particularmente contradiciendo las expresiones de algunas horas atrás de Fernando de la Rúa, diciendo que la caída de su gobierno fue, en realidad, el resultado de un complot. Bueno, testimonios que ya vamos a escuchar y que tenemos grabados en el desarrollo de esta edición de Visión 7. Volvemos. Muy bien.